El otro día me mudé pa' Cayo Hueso El teniente coronel, el capitán Echale limón Jesús, el asesino es canchón Me está mirando Echale limón El teniente coronel, el comandante y el general Echale limón Ata Cachicho, que llegó el prugo de La Habana ¡Esoy! Me preocupaba porque mi nena engordara Le daban plátanos con leche condensada Cinco maldonas, cuatro pizza y un queso Pero esa blanca no engordaba ni con eso ¡Echale limón! Dicen que son el coronel, el capitán Echale limón Dicen que soy hoy el teniente coronel Echale limón Quemando caballeros y yo aquí en mi cuartel Echale limón Tengo a los soldados valiendo este ¡Ata Cachicho! Oye, ¿entonces te comienzan un muchacho aquí? Pero José, mi señor Tony Cala A mí me gusta es hablar de verdad Deme cien pesos para yo poder casarme Y de la gente, ¿por qué? Poder olvidarme Echale limón Dicen que soy el coronel, el capitán Echale limón Dicen, cabo de la guardia, estoy contigo Echale limón Oye, cabo de la guardia, estoy herido Echale limón Yo a Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador Me voy con mi limón ¡Zoca! De la República Democrática de Guanabacoa El señor Felicia lo harán con todo No, no, no Que tiene mucho estado, tiene mucho estado, tiene mucho tiempo Y se le suma a Chacho Que parió a un muchacho Y no lo quiso porque era macho ¡Ata Cachacho! Dicen que... ¡Uuuh! Echale limón Oye, si tú la que eres, si tú la borras Echale limón No, 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 no La dejes sola Echale limón Alimentará que esa niña no necesita Echale limón Lim, 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 lim Echale limón Yo sé que tú quieres probar este rico y sabroso Echale limón Alcocito que a por ese llame de limón Los metales del terror Jens, perecero, negrego, jabotí ¡Aguan allá! Señoras y señores, el baile del limón ha llegado tan lejos Que se baila en la China Se baila en Uruguay, Argentina, Bolivia, México, México Se baila en Panamá, se baila en Venezuela Se baila en Argentina también ¿Y saben dónde se baila? En Japón Los japoneses decían así En la lengua de Japón Estas son palabras súper mágicas Súper eteriofónicas Y dice así Atacachicho, el japonés Pero señoras y señores, en Japón Cogimos la línea de aviación Y apaga el aire Fuimos volando por los cielos del mundo Aterrizándote en Piccadilly Center ¿Dónde ven y feo importante, güey? Ya, ya. Oye, me voy para allá. Estoy apurado los días. Abusa. Bueno, señoras y señores, ¿saben qué? En Inglaterra la gente lo bailaba así. Las chamacas que se lo enseñan a los extranjeros que vienen aquí a aprender de Cuba. Ataca a Tony. A tu izquierda, a tu izquierda, en los ojos. Con tu cabeza en la cabeza y en el frente. ¡Azúcar! A tu izquierda, a tu izquierda, en los ojos. Con tu cabeza en la cabeza y en el frente. ¡Azúcar! Pero, señoras y señores, ¿saben qué? En Londres cogimos un avión de la línea Aeroflot. Y fuimos a aterrizar en Moscú, Rusia. En Londres, donde el doble vieja está aquí. En Rusia, en Bioshin, Radio, Estrech, Espa, mi hija. Te encantan para Nacho Music, con Simo Cielza. Eso quiere decir que la gente está en Tai aquí. En ruso. ¿Alguien habla ruso aquí para que me diga que no? ¿Sí o no? ¿Usted? ¿Yuva Mariparruski? No. ¿Yuva Mariparruski? No. ¿Ya? ¿O no? Ataca, Checho. ¿Saben qué? En Rusia la gente lo bailaba de una forma especial. Yo quiero que la gente que está aceptada. El señor Robas. El señor Antonio. El señor Pello en la fruca. Can, 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 can. Pello en la fruca. Can, 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 can. ¿Sabes qué? Ataca, Checho. Y esta mesa que tiene un lor increíble. Parece que son de Francia. Vamos a bailar el limón la gente que está atrás. A los rusos. Ataca, Checho. Que me voy. El ruso. Ataca, vamos. Dicen. A Derechoski. Izquierdoski. En los Sofoski. Arriboski. En el Pechoski. A Derechoski. A Derechoski. A Derechoski. Izquierdoski. En los Sofoski. Arriboski. En el Pechoski. A Derechoski. A Derechoski. A Derechoski. A Derechoski. A Derechoski. Pero señoras y señores. En Rusia cogimos la línea de aviación más súper estelarca en el mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Efectivamente. Es cubana. Si no llega hoy, llega mañana, pero llega. ¿Saben qué? Nos buscaban el avión y los negros venían con una pila de maletas llenas de cositas para la familia. ¿Dónde venían? Oye. Zapaticos para las negritas. Y zapatones para las negronas. Y desodorantes para las blanconas. Oye. Picadillo de soy en lata. ¿Saben qué más venía? Yuca molía. Aceite de hígado de bacalao. Pericilina. Candela. Lo que venía en la pared de esa. ¿Saben qué? Pero cuando uno se siente en su patria. Todo cubano que está afuera cuando llega la hora de venir para Cuba. Se siente sabroso. En talla. Porque Cuba es la tierra más linda del mundo. Con las dificultades que tenga. Todo el mundo lo sabe. Mira cómo balancea la gente en el palacio de la Salsa. 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 Salpa allá. Salpa allá. Oye, ¿saben qué? Señoras y señores. En el avión le pregunté al sobrecargo. Oye Chicho. Necesito que me entregas una botella de Havana Club. Para que los negrones de la banda. Que hace rato que están tomando whisky. Esa bebida Havana. Qué malo es el whisky. Branding Jesús. Havana Club lo que hace falta caballero. Pero bueno. Ustedes saben cosa es una cosa. El sobrecargo se la pidió al piloto. El piloto al ingeniero de vuelo. El ingeniero a la zapata. A la zapata de la seguridad. Bueno. Hicieron un arruinón de sindicato. Hasta que apareció la botella. Ahí empezaron los negros de la banda. Que si el palacio me ayuda. ¿Sabes qué? Ataca a Chicho. Mira cómo dicen. Oye, vamos. Havana Club por aquí. Oye. Havana Club por allá. Dice. Havana Club por aquí. Eso. Havana Club por allá. Oye. Havana Club por aquí. Muchachita. Havana Club por allá. Hasta que llegó el momento más lindo de un cubano. ¿Cuál es la tierra más linda del mundo? No lo oigo. Más fuerte. Ahí nada más. Llegó la parte linda. Cuando usted oye una voz femenina. Que la zapata. Coge el micrófono. Y se oye primero la musiquita de avión. Suename la musiquita de avión. Señoras y señores. El vuelo de cubana de avión. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cinco cincuenta y cuatro. Que no ve el teléfono guisar. Va a aterrizar. Exactamente en el palacio de la salsa. Palacio con la mano para arriba. Y la palma. Que dice así. Vamos. Anda. Eso. Quiero sentirlo. Ahí nada más. Eso es. Como dicen los cubanos. El baile del timón. Ahora. A la derecha. A la izquierda. En los ojos. Arriba. En el pecho. Alante. Y. Ah. Azúcar. A la derecha. A la izquierda. En los ojos. Arriba. Y. En el pecho. Alante. Y. Ah. Azúcar. Estaba la lacosta en su salsa. Y estaba tan sanadita. Que me dejó mi todita. Estaba la lacosta en su salsa. Ay. La gota rellena con camarón. Que sabrosa. Que sabrosita. James. Pérez Pérez. El Greco. Chapotí. Los metales del terror. A trabajar. Chango. 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 Ouais, tengo naiva natural Ooooooh Vamos a huarachar babá Yo tengo una imperatura, vamos a huarachar Dame lo que te pido, dame lo que te pido Dame un besito como amigo Dame lo que te pido, dame el besito que te pido Dame lo que te pido, dame mi besito es lo que pido Dame lo que te pido, dame la mano, dame la mano como un amigo, mi amigo Dame lo que te pido, dame todo lo que te pido Dame lo que te pido, mamá Y echó el limón, me clava la paga, la pinta, encetada en su verde limón Echale limón, con el mismo recono en la rama, con la rama recono en la flor Echale limón, echale limón, echale limón, echale limón entero A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba, en el pecho, adelante A la izquierda, azúcar, a la derecha En los ojos, arriba, en el pecho, adelante A la izquierda, azúcar Bueno, vamos a bajar un poquito la parada Que están, 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 ya estoy cansando la gente con tanta música fuerte Sí, vamos a ver, hay gente que se quiere apretar un poquitico Después levantamos otra vez un poquito Hay una pila de temas Hay un tema del año pasado Que yo quisiera recordarlo hoy Un tema que se llama Como Pantera Ahí si lo echaba me sacan los papeles ¿Quieres una sola? Me da igual Así que allá va eso Un tema que canta el señor Ignacio Mena de Marques Precioso tema Es un tema también que está escrito para aquellos hombres Que siempre se están fijando las mujeres de los demás Tantas mujeres que hay en Cuba Que chévere, allá va eso Al piano, muchachos No me interesa Como Pantera Quieres robar la presa No me interesa Que te guste lo que a mí me gusta Tú ten cuidado Mucho cuidado Oh Si cuando llegas ella te transformas Con saludarla ya no te conformas Es que quieres apartarla de mí A nivel de qué Sé que no entiendes por qué está conmigo Que soy su vida y que soy su amigo Y nada puede estar parada de mí Búscate a otra Que bien bonitas hay por todas partes No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacerse en ti Civilizado No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacerse en ti Civilizado Civilizado De fiesta tú yo no quiero problemas Pero si sigue concediendo a mi nena Yo no respondo amigo de él No tengo la culpa Yo no seas envidioso Si al final de todo Si al final de todo tú sufres con lo que yo gozo Yo que te brindé mi mano En pura sinceridad Me quieres robar mi prensa Dime tú si no es verdad Tú eres pura falsedad No tengo la culpa No seas envidioso Si al final de todo tú sufres con lo que yo gozo Si al final de todo tú sufres con lo que yo gozo Traposo No, 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 no No tengo la culpa De que tú seas envidioso Si yo soy un tipo de secta y tú lo sabes bien Que soy un flaco sabroso No tengo la culpa No hay celoso No seas envidioso Si al final de todo tú sufres con lo que yo gozo Traposo ¡Apaca! 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 ¡Dale peruchín! Oye amigo de él Mira que tú estás cansado de lucha Pero no por lo mío ¡Apaca! Facilidad Dificultad La vida me ha enseñado cosas Tienes finas y tienes rosas Facilidad Oye mamá Dificultad Pero para los trancosos como tú La vida no es maravillosa Facilidad Dificultad No, 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 no No tengo la culpa Pero de todos tus males Y si tienes dudas Pregunto a los negros grandes de todos los años aquí Que se toda me la sabe ¿Vale? ¡Apaca! 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 Tan difícil que lo haces tú Tan fácil que lo hago yo Oye tan difícil como dice el coro que lo haces tú Y tan fácil que lo hago yo Tan difícil que lo haces tú Tan fácil que lo hago yo Es que la vida es así Desde que la siente flaco que está aquí lo aprendió Tan difícil que lo haces tú Tan fácil que lo hago yo A veces entregas el corazón y se lo llevas No respetas ni que tú lo entregas Tan difícil que lo haces tú Tan fácil que lo hago yo Pero tan fácil que lo hago yo Si yo, yo soy capaz de quererte Tan difícil Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos ¿Saben qué? Hay un baile nuevo también Que es el baile del año que viene El baile de la cachimba Así que todavía no salió por radio Grábanmelo bien a ver si lo puedo poner hoy asesino Grábanmelo a ver si sale hoy Señoras y señores Estamos grabando para la Folies de París Salgo de la casa aburrido y gritado A buscar tu silueta Desesperado Encuentro a mí mismo Sol y cansado La vida es un circo Todos somos payasos Descasea en los manos Todo me da asco Y esto me falta Porque faltas tú Tú te crees la mejor Tú te crees un artista Porque vas en Tuli Taxi Por buena vista Buscando lo imposible Porque a ti te falto yo también Tú cambiaste mi amor por dimensiones baratas El precio del espíritu no se subasta Por eso te comparo yo Como una bruja Tú lo que eres una bruja Tú lo que eres una loca Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Tú lo que eres una loca Y una intelectual mamá Tú lo que eres una desgraciada Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Tú te crees la mejor Tú te crees un artista Porque vas en Tuli Taxi Por buena vista Buscando lo imposible Porque a ti te falto yo también Tú cambiaste mi amor por dimensiones baratas El precio del espíritu no se subasta Por eso te comparo yo Como una bruja Tú lo que eres una bruja Tú lo que eres una bruja Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Tú lo que eres una intelectual Tú lo que trabajas en el hospital Tú eres una bruja Tú lo que eres una ingeniera Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Tú lo que trabajas y estudias economía Mamita Tú eres una bruja Tú estudias cine Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Intelectual es la alimentación El picadillo de soya Tú lo que eres una bruja Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Y en el tritón Tú me cambiaste por un chino de Japón Tú eres una bruja Tú lo que eres una intelectual Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja En la calle galiano Tú me cambiaste por un italiano Tú lo que eres una intelectual Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Tú lo que eres una loca Loca, 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 loca Tú lo que eres una bruja Lo que eres una arrebatada Una bruja sin sentimientos Dice que eres una bruja Loca, 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 loca Arrebatada Tú lo que eres una desquiciada Una bruja sin sentimientos Tú eres una Horacio Rodríguez Un momento de jazz 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 Tú eres una bruja, una bruja sin sentimientos Tú no tienes sentimientos, tú vives de la maldad Tú eres una bruja, una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja, tú vives de mi cariño Y por eso no hablarás, tú eres una bruja Una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja Yo te di lo que tenía y me dejaste sin nada La bruja sin sentimientos Oye bruja mira, coge tu palo y acávate de ir Que siempre te lo digo y nunca te vas Oye, coge tu palo y vete Arándalo Suelte como un puente Coge tu palo y vete Que yo contigo no quiero verte Coge tu palo y vete Coge tu palo y sube pa' la luna Coge tu palo y vete Vete con tu amor y a ver si encuentra tu fortuna Coge tu palo y vete Contigo no quiero nada Coge tu palo y vete Tú eres una loca, tremenda y una rebatora Coge tu palo y vete Oye, dale, dale, chapotín Coge tu palo y vete Coge tu palo y vete Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La soya. La soya es un alimento, se utiliza de mil maneras, Con la carne de pescado y la carne de ternera Se prepara calientita, con pimienta y con aguil Y a mí me lo enseñaron, y yo te lo enseño aquí Lisa Villa por la receta, porque tiene vitamina Y la cocinaron Julia Dolores, Pinar y Juana Cristina Me dijeron que irá a Zema, en Miami también comió El picadillo de soya, que a la gente le gustó ¿Qué cosa come Tomanza? Miren su casa Picadillo de soya, como lo cocina Lola, Lola, Lola Picadillo de soya, ya están cortando porque comieron todas Picadillo de soya, oye Viviana comiste picadillo igual que Yortanca Picadillo de soya, donde está Yortanca la de Buena Vista, nene Oye, nadie come picadillo de soya, como es Picadillo de soya, picadillo de soya, engatado, negrita Picadillo de soya, es lo que le dieron a esta negrita bonita Picadillo de soya, yo sé que a ti te alimentaron en la mañana Picadillo de soya, con el picadillo de soya bailando como campana Picadillo de soya, le quitaste los zapatos porque comiste el picadillo Picadillo de soya, el picadillo comió la mexicana también Picadillo de soya, picadillo de soya 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 La receta aquí se dijo Para que lo sepa usted Oye con piquita gato y vinagre Seguro que sabe bien Mira se enciende la candela Oye y te digo así Que se siente el olor de la comida Y usted se pone bien feliz Pero no debe faltarle El limón ni la cebolla Y para cocinarla bien mulata Tapa la olla y dice Tapa la olla mulata Tapa la olla Si tú quieres cocinar sabroso Bicadillo de soya Tapa la olla mulata Tapa la olla Tapa la olla mulata Tapa la olla Oye Berkistapa la olla Que tú también comiste picadillo de soya Tapa la olla mulata Tapa la olla Miren a Berkistapa la olla En el palacio de la salsa Después que comió mucha soya Tapa la olla mulata Tapa la olla Sonia Saavedra Sonia Saavedra Yo sé que comiste picadillo de soya Y Tapa la olla Tapa la olla Mulata Tapa la olla Tapa la olla Arroz con picadillo de soya Al released Arroz con picadillo Yuca, 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 yuca Barroco Picadillo Yuca, yuca, yuca Barroco Picadillo Yuca, yuca, yuca Barroco Picadillo Yuca, yuca, yuca Arroco picadillo, yunca, yunca yunca Arroco picadillo, yunca, yunca, yunca Súbate Arranco picadillo, yunca, 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 yunca Arranco picadillo, yunca, 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 yunca Perucho, queseta La receta aquí se dijo, para hielos de montaña Oye con pimienta, cago y vinagre Seguro que sabe bien, mira se enciende la candela Oye y te digo así, que se siente el honor de la comida Y usted se pone feliz Pero no debe faltarle, el limón ni la cebolla Y para cocinarla bien mulata, tapa la olla y dice Tapa la olla mulata, tapa la olla Y tapa la olla Viviana, tápala como te da la gana y dice Tapa la olla mulata, tapa la olla Tapa la olla pero tápala, 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 tápala Tapa la olla mulata, tapa la olla Carlito, tapa la olla, tapa la olla otra vez A la señorita de alimentación, no te atrevas más a decir que la soya no sirve La suya está en talla, talla, pero tremenda talla Y talla, 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 talla La suya está en talla, talla, la suya está en talla Tremenda talla, talla, talla ¡Hasta cachillo! Bueno, las que sean brujeras, que vengan pa' acá Que voy a hacer un despojo pasivo ¡Hasta cachillo! Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio Hay muchas personas que esconden los santos Por el día ríe, y por la noche llanto Para mi camino, chúpele que busco el agua Pues siguiente santo, todo va pa' atrás Al cruzar el mar, prende a yema ya Pues como te lleva, así te traerán, eso es Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio Quiere a Batalá, que santo mayor Pídele la paz, pídele el amor Ay, santo mi madre, dame buena luz Dame la nobleza, y dame la salud Habla con Ogú, Ogú, si tienes un problema Pues con su machete, él resuelve ese dilema Santísimo Ogú Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio No levantes nunca la mano a una mujer Ogú te está mirando, ella sí tiene poder Quiere a Babalú, santo milagroso Pídele salud, pues sin salud no hay gozo No busques problema con la señora o ya Pues para el cementerio, a ti te llevará Si quieres saber, oye bien lo que va a pasar Pregunta al gran Gorula, adivino estelar Oye que todos lo saben Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio No, 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 no escandalos Oye que todos los santos, por temor al que dirán Oye porque los santos, los malos te quitan Y muchas cosas buenas que te dan Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio Para seguir adelante el camino Hay que contar con el juan El juan, el juan, el juan, el juan ¡Adiós! Santa palabra lo que dice un dicho No encontrarlo santo, o te harán el juicio Yo me despojo señores siempre con flores blandas Para que se mantenga calientita la garganta Oye despojate Quítate lo malo Échalo pa' atrás Y límpiate mi hermano Despojate Quítate lo malo Échalo pa' atrás Límpiate mi hermano la gente Despojate Despojate Así nada va Quítate lo malo Échalo pa' atrás Límpiate mi hermano Despojate Quítate lo malo Y busca siete cocos y una manzanita Para Santa Barbara bendita Despojate Quítate lo malo Oye cuatro velas Y todo que sale bien mi hermano Despojate Quítate lo malo Con el permiso de Olompe Aquí le encantamos Despojate Quítate lo malo Y mira para ir a Seman Que este lindo Juan Juanco Aquí se lo dedicamos Despojate Alló Quítate lo malo Mírate a por mí Oye Quítate lo malo Querido de lleno de Quítate lo malo Quítate lo malo Quítate lo malo Quítate lo malo Señorita que está vestida de negro Que yo digo que está Osopo Osopo Salón Dicen que Un loco viejo allá en En Santiago de Cuba Se hizo gracioso como el Nietzsche Que estoy en talla Me quiso sofocar Lo puse mal Le metí tu barrio loco ese Para arriba Un carro lleno de cosas Se mandó Pero que va conmigo no Estaba cazando la pelea Para un día en el mundo Hacer lo que me dio la gana Ponerlo por abajo Yo estoy en talla Tremenda talla Bueno, ¿saben qué? Señoras y señores De todas maneras Vamos a mandar a buscarse un babalado Que está salado Ataca, chicho Búscate un babalado Que está salado Oh, mis allá Pa' lo ven, se va pa' allá Búscate un babalado Que está salado Guile, 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 guile Buscate un babalado Ahora Que está salado Yamba, gozillo, sire En el hueco allá, pa' oh Búscate un babalado Mazú Que está salado Búscate un babalado Barallado Ni que le ya yo En el hueco en mi ya yo Búscate un babalado Que está salado Oye, como chos y caballero No quiero juego No quiero juego Que no Búscate un babalado Que está salado Oye, conlle, maya Ya lo que hago yo Oye, maya Búscate un babalado Ahora Que está salado Que venga el peño en la afrocan a decirlo que eres el babalao en Cuba Júlcate un babalao, que estás al lado Con el permiso de José Luis Cortés invito al peño a que venga a decirlo como es Júlcate un babalao, que estás al lado Oye señorita, usted sabe que estás al lado Pero bueno, voy a amar a mi amigo y por un pollo y pocheche Bello en la afrocan, babalao mayor, olu Pa' que le dé la bendición a todos los humanos que están acá padre Dice que primero el el guay, después los demás Dice que papayene la luca cuero loco masieca, la paparachao, la misma talerque Y aquí la revien que le puse el culo a rayo, 6 minutos a cuatuto Y ahora para ustedes, señoras y señores, para darle la bendición a todo mundo que está acá El olu mayor, el señor Bello en la afrocan, ataca al chichón Que tengan paciencia, que Fidel tiene la verdad Ahí nada más, ataca a Bello Se mandó a esa negra conmigo y por eso fracasó Se mandó, fracasó Pensaba que yo estaba solo y acompañado el linche llegó Se mandó, fracasó Oye, Jordanka, venga a bailarnos como no Se mandó, fracasó José Luis, mira Jordanka que está contenta Porque Buena Vista la mandó a bailar Se mandó Esta gota, fracasó Se mandó, Jordanka encortó Con el picadillo que se comió Se mandó, fracasó Y Viviana también a mi derecha Cortó, caballero, pero no la quiero así, señor Se mandó, eso Fracasó Fracasó Oye Se mandó Fracasó Se mandó La sol Fracasó Oye, y usted que está bailando y mirándome a mí Porque si yo sigo la rumba Solo Se mandó Fracasó Y la semana se mandó Y no fracasó Me quiso subir la parada ¿Por qué? Me quiso subir la parada Si yo soy un negro tranquilo Me quiso subir la parada ¿Por qué? Porque si yo le daba todo Me quiso subir la parada Dicen que yo no le daba nada Me quiso subir la parada Hasta el misil se puso a gozar Me quiso subir la parada La parada para seguir gozando sin parar Me quiso subir la parada ¿Por qué me hizo eso a mí? Me quiso subir la parada Si conmigo vivía feliz Me quiso subir la parada Se quijó, no y fracasó Me quiso subir la parada Y por eso el nicho la botó Me quiso subir la parada Me quiso subir la parada Me quiso subir la parada Y ayer la vi esperando al agua en la parada Me quiso subir la parada La vi sola como si nada Me quiso subir la parada ¡Eh! ¡La parada! ¡Ah! Me quiso subir la parada Y se quedó sola como si nada Me quiso subir la parada Vamos a decirnos todo el mundo a huele Me quiso subir la parada Que la gente lo canta otra vez Me quiso subir la parada Que la gente lo canta otra vez Me quiso subir la parada 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 Oye Oye Único La batalla Me quiso subir la parada Como dicen Me quiso Me quiso Dicen El palacio Me quiso Me quiso subir la parada Y se quedó solita Solita Me quiso subir la parada Porque estaba muy gordita Me quiso subir la parada Jordanca gordita se quedó Me quiso subir la parada Bailando con Carlitos Sí señor Dice Desfójate Desfójate mamá Quítate lo malo Échalo pa' atrás Baila vieja Límpiate mi hermano La vieja de la isla Desfójate La viejuga Quítate lo malo Échalo pa' atrás Límpiate mi hermano Palacio Y búscate un babalajo La gente Un buen babalajo Un buen babalajo Y repite ¿Cómo dicen? Que la gente en el palacio De la salsa canten Que yo no estoy cansado No oigo nada Como suenan los tambores Allá estarán Por eso siga cantándola Señoras y señores Nos vamos como siempre Llegamos Hasta Cachillo Yo traigo la bola La bola Pa' ti pa' tu mamá Yo traigo la bola La bola Pa' ti pa' tu mamá Yo traigo la bola Pa' ti pa' tu mamá Y desde aquí yo me voy al misil Que está bailando y gozando Con la canchita camarada Yo traigo la bola Pa' ti pa' tu mamá Oye Yo soy original Por eso vine a cantar Yo traigo la bola Estoy grabando Pa' ti pa' tu mamá Para ti, para ti, para tu mamá Yo traigo la bola La bola Yo traigo la bola Pa' ti pa' tu mamá Pregúntenle yo y de Buenavilla señores ¿Quién es el que trae la bola? Yo traigo la bola Pa' ti pa' tu mamá Para que lo mosten ya Pa' ti pa' tu mamá Sabrosura Pa' ti pa' tu mamá 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 Bueno, la canchivera Que se preparen a cantar Que a mí me gusta que todas las noches suban pa' acá Y sean las que se encarguen de hacer el coro Recuerde que al final Yo soy un negro que he luchado muchísimo Estoy luchando todavía ¿Sabes qué? Todavía no tengo una cana Estoy en talla Estoy luchando Oye mamita Enséñame mi dientecito pa' verte Nena Quiero verlo brillar desde aquí Ríete Zúmpate Mándate Oye Roja ¿Dónde tú estás? Viejo loco Baila un poco ahí pa' que me respeten ¿Dónde está la canchivera? Que subo pa' acá No pongan Vamos, vamos ¿Dónde está? No veo aquí Arriba que quiero un coro duro Eso Canchimba Lo va a cantar María Magdalena Bueno ¿Sabes qué? De todas formas Yo soy original Jugando, estoy tocando en el palacio Yo soy original Con el respeto a la original de Manzanillo Yo soy original Dime José Luis cuando empezamos a gozar Yo soy orina Cuando estás tocando en el que la banda La tierra va a temblar Yo soy orina Cachimbera, cachimbera Yo soy orina Oye cachimbera, venga a gozar Yo soy orina Cachimbera, venga a bailarnos al bronzo Yo soy orina Y ya sema, venga a cantarnos de aquí en tu vez Yo soy orina Yo soy original Yo soy orina Cachimbera, cachimbera Yo soy orina Venga a jalar Vamos a gozar Yo soy orina Cachimbera, cachimbera Yo soy orina Venga a jalar Venga a jalar Vamos a gozar Yo soy orina Cachimbera, cachimbera Yo soy orina Yo soy orina Venga a jalar Vamos a gozar Yo soy orina ¡Venga a jalar, vamos a gozar! ¡Yo soy original! Yo soy Llorida, Cachimbera, Cachimbera, yo soy Llorida, venga a ganar, vamos a gozar, yo soy Llorida. Cachimbera, Cachimbera, yo soy Llorida, venga a ganar, vamos a gozar, yo soy Llorida, venga a ganar, vamos a gozar, yo soy Llorida.